Cuando el cristal se rompe, las grietas se mueven hasta 3,000 millas por hora. El sol contiene más del 99% de la masa de nuestro sistema solar. Ve más allá del conocimiento, detrás del saber. Una serie dinámica y atractiva que explica lo que hay detrás de todo nuestro mundo moderno. Aprender más es muy divertido. Detrás del saber, una nueva serie original de Galavisión, de estreno este otoño.